Bueno tíos, son las 6 y algo de la mañana y volvamos para nuestra casa en el pueblo. Habíamos quedado de salir a las 6 en punto, pero no sentimos. Estoy haciendo mi avena. Mi gauta con mi nasa en ayunas. Pero no les cuento para qué es. La que no sintió la alarma. Desperta Prince porque no se va a levantar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, hola! ¡Vara de varas! ¡Oh! ¡Vámonos ya! ¡Ven a la Kareluchis! ¡Karel! ¡Karel ven y saluda! ¡Hola! Vamos para el pueblo aquí, no muy fashion, ¿no? No, yo no. ¡No muy fashion! Porque tenemos las maletas listas. Ya vamos tarde. Una disculpa Karel porque te dijimos a las 6. Sí, me levantan muchas situaciones. Me dicen que me voy a llevar. Sí, lo siento. No sé, no la alarma. Bueno, vámonos. ¡Vámonos! 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 La Lupita, ven y saludame. ¿Qué tal el viaje? Bien. Cansado. El look de la quien es el que más me llega. Es que me la pancita. Es que me la pancita. Mami. Estoy grabando. Bien. Cansados con calor. Con calor. Mira, mira, estoy jugando. Ahorita les queremos contar que vamos en búsqueda del señor de las granizadas. Porque no podemos venir al pueblo sin comer esas granizadas. Aunque hemos venido muchas veces y al final de cuentas nos vamos a probar las benditas granizadas. Pero hoy creo que es el día. ¿Sí o no Prince? Dilo con fe porque no te escucho con fe. Sí. Hoy vamos a comer esas. Bueno, ya les voy a enseñar de qué voy a comer yo porque las que estamos a dieta tenemos que buscar opciones más saludables. Entonces ya les vamos a mostrar. Mientras tanto observen nuestro maravilloso pueblo. Lo hemos encontrado. Estamos a punto de emboscarlo. Ya estamos en casa. Y ya tenemos hoy las granizadas. Ustedes tienen de 8, ¿verdad? De 8. ¿Y ahora tienen? Limón, sal, café. De 8. De 8. De pittoria. Y también le echan como... ¿Qué se llama? Ah, elotitos. Ok, entonces como yo estoy cuidando la alimentación, entonces pedí una de limón con pepitoria. Porque en este caso digamos que es más que todo agua, ¿verdad? El hielo es agua. Y lo que más calorías tiene aquí, considero que es la pepitoria. Y un poquito, un poquito de consumo. Ay, Dios. Es increíble. Lo demás es agua, limón. Y un chile también. Y el chile... El chile. El chile, bueno, también para quemar. A la mía. El chile, bueno, también para quemar. Break down the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Not at all. Hola. Venimos a guardar boliche. Venimos a guardar boliche. Venimos a guardar boliche. ¿Por qué están? ¿Por qué estras que nosotros les pueden ponen por Gurrón? I wanna remember Oh, the sight of you brings a fight in me Makes me wanna move Fingers down your spine Looking in my eyes Feel your hands on mine Tonight we're free We're freer than ever I wanna remember Oh, we run every endeavor I wanna remember Step on your hand I've got your hand And now we're way down Fade, I don't know Was it your plan? Can't understand I love the air you bring Everything Amid the sun A fire is burning You tell me to hold on tight I wish that we Could stay here forever I want to remember I want to remember All the sight of you brings a fight in me Makes me wanna move No sé si podré comerme más pedazos, pero todos están muy hambrientos Ya la primera Ya la terminaron Ya van por la segunda Nunca hace falta la que bota algo Pero traje mi lata de atún Solo pedí enganadita y lo voy a revolver Si se puede, de contrabando ¿Qué? ¿Qué estás grabando? Es un bobo A la ole No va a tener que lavar pañar Es que hay las patillas mucho Vamos a poner Ya, ya, según ya ves que botran la bebida Está buena ¡Cobecho, nene! ¡Cobecho! ¡Feliz cumpleaños, Valmita! ¡Arigado! ¡Vos vemos! ¡Feliz cumpleaños, Valmita!